Revisite las ganadas de las partidas, un empate y once victorias por la tía del clonofuero de Guadalajara, de Guadalajara, Jalisco, México, Luis Huesitos Orozco. En la escena fuerza, en la escena negra, presento este igual, impresionante, con veinte peleas, veinticinco peleas ganadas, invito, todas ellas, por la vía del ploncao, de los beques, Venezuela, Profi, Abuelo González. Abuelo González. Abuelo González. ¡Gracias! 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 ¡Llévala, Mancos! ¡Llévala! ¡Llévala, Mancos! ¡Llévala, Mancos! ¡Gracias! 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 La puntación de 93 a 97 a favor de Luis Cuesito Ciclos. El juez Diego Alejo, la puntación de 96 a 95 a favor de Franklin Abuelo González. Y el juez Juan Carlos Murillo, la puntación de 93 a 97 en conjunto de Greta, una decisión dividida para el vencedor de este encuentro. ¡Gracias, amigos, vencedor de este encuentro por decisión dividida! ¡De Guadalajara, Jalisco, México, Luis Cuesito! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, amigos! ¡Gracias! ¡Gracias!